Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo hablaremos de un tema bastante interesante que es el futuro de Kimetsu no Yaiba y si realmente nos encontramos en el arco final y es que de hecho se ha creado una gran incertidumbre al respecto si realmente estamos en el arco final de Kimetsu no Yaiba si aún quedan algunas opciones por ver pero en este vídeo trataremos de analizar qué tan verídico es que nos encontremos en el arco final además de cuáles serían las opciones para continuar y que podamos ver arcos futuros en Kimetsu no Yaiba pero bueno antes de comenzar directamente con el vídeo les recuerdo que en la descripción y en el comentario fijado va a haber un link para comprar ropa de Kimetsu no Yaiba y otros animes que tiene excelentes diseños la verdad además con descuentos para ustedes así que si les interesa vayan a ese link pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y vamos paso por paso primero responderemos a la pregunta este es realmente el arco final de Kimetsu no Yaiba y la respuesta es aún no está confirmado no tenemos una confirmación oficial de si esto es cierto o no creo que el rumor se empezó a generar a partir de una noticia publicada alrededor del 24 de febrero en la cual múltiples fuentes anunciaban de hecho es uno de los motivos por los cuales también yo estaba confundido que anunciaban que Suecia había confirmado de manera oficial que Kimetsu no Yaiba entraba en su arco final además de que decía que el anuncio estaba publicado en la weekly shonen jump y que a pesar de que no estaba confirmada la fecha exacta efectivamente estábamos entrando en el arco final obviamente pues estábamos viendo la temática de la pelea final contra musan todos nos fuimos con la finta directa de que pues efectivamente nos encontramos en el arco final de Kimetsu no Yaiba de hecho yo también la cuestión es que al hacer este vídeo me puse a investigar un poco más y esta noticia ya fue descartada o sea si nos ponen ahí el anuncio en japonés pero lo que nos dicen es que es un aspecto de Akasa no sé de qué estaban hablando pero hablaban en referencia al acto final de Akasa fue un error de traducción y esta noticia pues se liberó y prácticamente confirmó el arco final de Kimetsu no Yaiba sin ser aún de manera oficial es decir esta confirmación por parte de Suecia y la revista es completamente falsa esta noticia fue falsa y ya fue desmentida ahora no hay ninguna confirmación oficial por parte de la revista de que sea el arco final de Kimetsu tampoco la autora o autor ha confirmado nada al respecto de hecho aquí hay otro de los mitos de Kimetsu no Yaiba normalmente yo menciono autora de Kimetsu no Yaiba pero actualmente tampoco se ha confirmado si es hombre o mujer quien se dedica al dibujo de Kimetsu ya que pues al parecer no ha querido revelar su género o hay mucho misterio al respecto de hecho ni siquiera hay una foto de él o ella muchos afirman que es una mujer por diferentes aspectos pero la verdad es que tampoco hay confirmación no se sabe si es género masculino o femenino yo creo que en algún momento se revelará pero bueno por el momento podríamos decir que es autora sería bastante genial pero tampoco está confirmado así que me disculpo si por lo que yo decía ustedes creyeron que era autora de Kimetsu no Yaiba y bueno en conclusión así es no hay ninguna confirmación oficial de que estemos en el arco final sé que por lo que estamos viendo en el manga al parecer esto sí es cierto o sea parece muy claro el arco final o la batalla final pero pues no hay confirmación oficial y no podemos decirlo antes de que suceda muy bien ahora sí ya pasamos a la parte de teorizar cuál podría ser el posible futuro de Kimetsu no Yaiba y en esta parte pues como les dije en los tomos más recientes del manga se nos está demostrando que la pelea final ya va a ser directamente contra Musan el villano que se ha venido trabajando a lo largo de todo Kimetsu no Yaiba el cual prácticamente es el origen de la problemática inicial que es quien se encargó de convertir a Nesuko en demonio y quien genera todo este viaje de los dos hermanos de Tanjiro y Nesuko por convertirla nuevamente en humano hay dos vertientes que se podrían tomar para una continuidad de Kimetsu no Yaiba número uno que en este arco Musan sea derrotado y en arcos futuros nos podamos encontrar con nuevos villanos o número dos que de alguna forma alarguen más a este villano Musan y que llegara a escapar de alguna u otra forma ahora voy a poner en práctica los dos escenarios el escenario que yo voy más viable y es lo que nos están dirigiendo es que Musan va a ser asesinado en este arco o sea ya no creo que Musan sobreviva después de este arco hay múltiples señales que se nos ha dado en el manga que nos indica que este va a ser el arco final para Musan o sea Musan termina aquí es por eso que yo me orillo más a que si Kimetsu continúa de alguna forma va a ser sin Musan pero bueno antes de hablar de ese futuro que es el que yo creo más viable y el cual tengo más opciones o más que añadir vamos a hablar del futuro posible en el que Musan escapa cómo es posible que Musan llegara a escapar una de las opciones más viables que yo veo es que se repita la misma historia que con Yorishi sabemos que Musan de alguna forma ya escapó de Yorishi un personaje que era muchísimo más poderoso que él en este caso no se va a encontrar en la misma situación porque Tanjiro no está a ese nivel aunque probablemente lo alcance y también pongamos en contra las cuerdas pero Musan ya escapó de un prodigio alguna vez y yo creo que va a intentar repetir la dosis ahora porque no veo tan viable que Musan llegar a escapar eso es debido a que si escapa todo el ciclo se reinicia es decir él podría crear nuevamente más demonios que ahorita ya prácticamente están acabados sus demonios y se volvería una historia cíclica donde nuevamente tendríamos que enfrentar a las lunas nuevamente buscar enfrentar a Musan o encontrarlo y yo creo que si Jimetsu llegara a tomar el camino de continuar con Musan sería muy mala idea o sea ya no le veo futuro a Musan creo que dio todo lo que tenía que dar como villano nos ha demostrado todo lo que tiene que dar y creo que el cierre perfecto para él es que nos dé una batalla épica que si yo creo que se va a llevar a múltiples pilares se va a llevar a muchos con él pero yo creo que Musan tiene que dar un cierre perfecto en este caso su cierre como villano principal de la serie y claro probablemente cimentar lo que sería el futuro de Kimetsu no ya iba si se llegara a dar para mí Musan ya no debería continuar ahora cuáles son los escenarios posibles en caso de que Musan muera y tengamos que buscar nuevos escenarios o nuevos enemigos hay varias opciones que se han abordado de hecho muchas de estas las abordamos en el directo que se realizó el día domingo fue bastante interesante de hecho me gustó mucho y veremos cuando podemos repetir nuevamente ese directo estuvo bastante genial aquí se analizaron varios escenarios vamos a ir hablando del de menor probabilidad hasta el de mayor probabilidad que es el que a mí más me gusta pero bueno vamos paso a paso número uno que lleguemos a explorar otros territorios o continentes es decir que de alguna forma podamos encontrar otros villanos en otras tierras que lleguen a afectar de una u otra forma a Tanjiro y sus amigos para este punto yo creo necesario que tanto Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Kanao sobrevivan incluso Murata tal vez y formen el nuevo grupo de pilares yo creo que esto tendría que suceder si después de una derrota de Musan yo creo que sí o sí tendríamos que ver un time skip ver cómo se ha reconstruido la situación qué es lo que ha pasado y de aquí volver a cimentar un nuevo villano desde el principio con una nueva catástrofe y una nueva misión yo creo que esta es la mejor manera de darle continuidad a Kimetsu no Yaiba si se le está buscando dar ahora por qué me empeño tanto en la continuidad de Kimetsu esto es más que nada debido a que ok probablemente la autora tenía el plan de finalizarlo con Musan pero también tomemos en cuenta la popularidad que está teniendo tanto en Japón como en el resto del mundo entonces viéndolo desde el punto de vista de negocio yo creo que sí o sí le van a decir que lo trate de alargar o que busque una nueva forma de alargarlo y para mí esta es la más adecuada pero vemos el escenario número 1 como les dije sería encontrar enemigos en otros territorios y que de ahí se llegara a desarrollar otro tipo de guerra claro que esto sería simular demasiado tal vez encontrar el lirio de la araña azul en otras tierras que otros países hayan podido crear sus propios Musan bueno esa es una de mis teorías la segunda teoría que es una de las que de hecho me estuvieron preguntando en el directo y me gustó bastante es referente a la hija de Musan como sabemos de alguna forma Musan llegó a tener una hija y una esposa humanas entonces no sabemos lo que realmente sucede con esa chica si realmente tiene los genes de Musan si realmente heredó algo de Musan entonces podríamos estar viendo ahí la nueva generación o nuevo villano entonces no lo sé no lo sé no afirmaría nada pero imagínense una escena final después de la muerte de Musan que despierte la hija humana de Musan y pues tal vez con los ojos parecidos a los de su padre y que haya heredado gran parte de esto y gran parte del odio hacia Tanjiro y los demás no lo sé yo creo que de ahí podrían partir para crear un nuevo villano y bueno la teoría número 3 es una que personalmente a mí me gusta mucho y es algo que se desarrolle de acuerdo a los orígenes tanto de Musan como de Kagaya Uyashiki o los Uyashiki en general número 1 este raro doctor que llegó a curar a Musan en cierto momento dándole el lirio de la araña azul y así creando o dándole todos sus poderes es bastante sospechoso y todavía queda muchísimo para aclarar una de mis teorías es que Musan fue como el conejillo de indias para crear una nueva raza o un ejército de guerreros indestructibles que pudieran adaptarse ante cualquier situación y no pudieran ser asesinados esto con un adjetivo podría ser muy genérico pero dominar al mundo de alguna forma pues sí eso sería lo más lógico aunque tal vez podrían buscar una mejor opción y ahora debido a que Musan se salió de control digamos que se encomendó a los Uyashiki que también bueno se nos mencionó que fueron guiados por unos sacerdotes los cuales también les daban a sus propias esposas entonces una de mis teorías es que una organización está detrás de todo esto tanto del origen de Musan como de quienes llegaron a enfrentarlos y de hecho el mismo origen de los cazadores de demonios aquellos que fomentaron a las Uyashiki para que enfrentaran a Musan esa es una de mis teorías y yo creo que esa organización vendría a ser como el siguiente villano o la siguiente problemática a quien se llegarían a enfrentar imagínense que esta organización ahora sí ya haya creado un ejército de demonios o tal vez ni siquiera un ejército un grupo de demonios de élite con los mismos poderes que Musan para así lograr sus objetivos y que fueran imparables y que esta nueva generación de pilares tuviera que enfrentarse a ellos otra cosa que me preguntaban es que como los pilares podrían continuar después de la eliminación de Musan ya que con su muerte todos los demonios desaparecerían una de mis teorías en este caso era que en muchas ocasiones se nos dijo que los cazadores de demonios era como una agrupación privada que estaba deslindada del gobierno yo creo que podría haber una especie de relación entre el gobierno y los cazadores de demonios para que los cazadores pudieran actuar en problemáticas del gobierno y así apoyarlos con sus habilidades ya que en este momento no tenían la amenaza de los demonios y es aquí donde podríamos ver a Tanjiro y a los demás liderando esta nueva sociedad y enfrentándose a la amenaza de la nueva organización con demonios no lo sé, esa es una teoría algo alocada pero yo creo que es una forma en la que se podría continuar la historia ahora también necesitaríamos un incidente del nivel de la masacre de la familia de Tanjiro para que pudiera haber una motivación pero creo que esto sería a una escala mucho mayor yo una de las cosas que proponía es que tal vez una ciudad completa fuera arrasada por esta nueva generación de demonios entonces bueno no sé, es más que nada teorizar sobre cómo podría continuar Kimetsu no Yaiba al final y me equivoco y solo terminan con Musan y ahí acaba pero como les dije en realidad no hay anuncio oficial de que sea el último arco de Kimetsu además del plus de la enorme popularidad que está teniendo y que sí o sí le van a pedir que continúe la historia de una u otra forma entonces esta es una de las opciones que yo le propongo al autor o la autora ya no sé la verdad que es pero bueno estas son todas las teorías déjenme en los comentarios qué opinan ustedes al respecto qué les parecería de ver una continuación sin Musan creen que Kimetsu se podría mantener sin tener a este gran villano también eso es bastante complicado llegar a superar a Musan sería muy difícil pero bueno con la capacidad que nos ha mostrado la autora creo que sí es posible de lograr y bueno espero les haya gustado el video que les haya informado algunas cosas que no se hayan sorprendido tanto con mis teorías locas no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están además de dejarme todas sus teorías aquí también en los comentarios y ahora sí sin nada más por añadir adiós ¡Gracias!